La reina ha muerto, viva la reina, la vamos a extrañar, la vamos a extrañar, se va a velar en la funeraria de Maus, todavía no sabemos a qué horas, la reina ha muerto, viva la reina. Yo ya te quise y no te olvido, nuestra historia de amores tendrá que seguir, yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Ahora sí, aquí estamos listas para irnos con Varela, vamos a ir a traer frutas, ella las va a coger a su gusto. Así es. Y de ahí nos vamos a ir al mandado, a surtir la despensa también, necesito unas cosas y para allá vamos bien guapa, miren. ¿Eh? Ahí está. El padre no entra, no sé por qué. El padre no entra, no sé por qué. El padre no entra, no sé por qué. Qué hermosa mi vieja, qué hermoso Pabel, muchas gracias Pabel por esta gran bendición que nos distes, que le diste una calidad de vida a mi viejita que nunca se imaginó. Bendito sea Dios que te puso en el camino de ella. Te damos las gracias Pabel, muchísimas gracias y Dios te bendiga y te protege a donde andes Pabelito, Pabelito. Y a mi viejita que no la abandone, que le devuelva su salud, que vuelva a ser como ella era, renegada, así la queremos. Bye. Miren, ¿a dónde crees que voy? Para mi viejita, chula y equipo. Buenos días desde Culiacán, Sinaloa, México. Aquí andamos al millón y pasaditos. Vean lo que le llevo a mi vieja. En ese momento voy a parar con ella. Miren. ¡Ay! Me va a tirar con él. Porque ya ves que van a decir, ¿a qué gastaste en eso? No me hubieras dado dinero, ya la conocen. Miren, vean. Le llevo esto y me vale que me tire con él. Se lo llevo con mucho cariño. ¡Mira qué mañosa! Va a decir que ¿por qué no le lleven dinero en lugar para haber comprado eso? ¿Por qué no le lleven dinero? ¡Tonta! Sí, sí, sí. Se regaña todo el mundo. No quiere regalos. Quiere billetes. Pero bueno. ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!